Jesús de Nazaret dijo algunas de las frases más conocidas de la historia. Pero algunas de sus frases han sido usadas de forma bastante problemática. En este video te voy a contar 10 cosas que dijo Jesús y entendimos muy mal. Entender mejor su contexto histórico y literario va a traer luz a estos pasajes. Mi nombre es Lucas Magnín y esto es Teología Pop. Hace 25 años que intento seguir las pisadas de Jesús todos los días. Todos estos años me han enseñado que hay al menos 3 situaciones que nos llevan a interpretar incorrectamente las enseñanzas de Jesús. Los pasajes enigmáticos, la distancia cultural y la condición humana. En primer lugar, en la Biblia hay muchos pasajes enigmáticos. Es un libro muy largo y complejo, fruto de miles de años de escritura, de muchos autores que escribieron en geografías, culturas y géneros literarios diferentes. Dentro de esa gran diversidad hay algunas ideas que se repiten una y otra vez, que están bien explicadas en muchos pasajes o que tienen un sentido inmediato. Pero hay otros pasajes que son más difíciles de comprender y una de las reglas de una buena lectura bíblica es poner los pasajes enigmáticos a la luz de los pasajes más claros. En segundo lugar, porque la Biblia se escribió en un idioma, en una cultura y en un momento histórico que no son los nuestros. Si hablando en redes sociales, con personas de nuestra época, cultura e idioma, se producen tantos errores de comunicación, imaginate lo que puede pasar con la Biblia. Imaginate el hate que recibiría Jesús si viviera en nuestros días y usara Twitter. Por eso es esencial estudiar la Biblia con respeto y paciencia, sabiendo que no podemos ser expertos en todo. Finalmente, la historia nos enseña que malinterpretar las enseñanzas de Jesús no solo es posible, sino que es una tentación muy habitual. Pensemos nomás en los discípulos. Convivían con Jesús todos los días, podían preguntarle directamente y compartían la misma cultura. Y aún así los evangelios nos dicen que a menudo no lo entendían. Y si esto les pasó a los 12 discípulos, a nosotros también nos puede pasar. Hoy en día tenemos recursos e investigaciones muy avanzados de la cultura, la geografía, el idioma y las costumbres de la época de Jesús. Esto nos permite comprender mejor estos textos y su contexto de lo que era posible hace 100, 50 o incluso 20 años. Así que hoy te traigo un top 10 de frases de Jesús que popularmente se interpretan de una manera, pero que los estudiosos de la Biblia la consideran incorrecta o al menos incompleta. Para hacer este video consulté varios libros, pero en especial el comentario al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles. Justo es uno de los teólogos más importantes en nuestro idioma y tuve el privilegio de trabajar directamente en el proceso de edición de este volumen. En la descripción te dejo un link para que descargues un fragmento, otro link para que lo compres con descuento y la lista de libros que consulté para hacer este video. Puesto número 10. El reino de Dios es de los niños. Las palabras de Jesús se suelen interpretar como una defensa de la ternura y la dulzura de los niños. Nuestra perspectiva de la niñez actualmente es bastante idealista y romántica. Vemos a los niños como seres puros, inocentes y angelicales. Desde esta perspectiva, para entrar en el reino de Dios, necesitamos adquirir esa inocencia característica. Pero en el contexto histórico de la parábola, la realidad es bastante diferente. Marcos 10 cuenta la historia de unos padres que llevan a sus niños para que Jesús los bendiga. Los discípulos se enojan porque creen que los niños molestan a Jesús y el Señor les responde Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. En los tiempos de Jesús, más que seres puros y angelicales, los niños eran considerados como algo de poco valor. Eran únicamente proyectos de adultos. Su valor residía sobre todo en que algún día preservarían el nombre, las tradiciones y los bienes de la familia. Mientras tanto, eran meros espectadores. Los niños no tenían ninguna influencia en la sociedad y a menudo eran completamente ignorados. De hecho, así los ven los discípulos, como una molestia que distraía a Jesús de las cosas más importantes. El énfasis de las palabras de Jesús no tiene que ver con ser tiernos, inocentes o dulces, sino con una inversión de valores. El reino les pertenece a aquellos que la sociedad considera insignificantes. A pesar de que los niños parecen no aportar nada a Jesús, al reino o incluso a la sociedad, son el ejemplo que Jesús usa para ilustrar cómo se entra en el reino de Dios. Resumiendo, más que ternura o dulzura, ser como niños es una declaración sobre el cambio de valores que propone el reino de Dios que predica Jesús. La tentación para nosotros hoy, al igual que para los discípulos de Jesús, es que descartemos a personas que en nuestro contexto son insignificantes y poco útiles, como eran los niños en el siglo I. El reino de Dios invierte las expectativas de utilidad y prestigio de este mundo. Puesto número 9. La ley y Jesús. El sermón del monte es el corazón de las enseñanzas de Jesús. Y ahí nos encontramos con una frase que se repite seis veces. Jesús dice, han oído lo que dice la ley, sobre matar, adulterar, el divorcio o los juramentos, y después remata con una frase polémica. Pero yo les digo, No solemos darle a esta declaración el inmenso peso que tiene. Durante todo su ministerio, Jesús hizo tambalear la seguridad religiosa de sus oyentes. Sus prácticas piadosas, como el ayuno, las limosnas y la oración, sus autoridades, los maestros de la ley y los rabinos, y su lugar sagrado, el templo. Imaginate esta escena. Los rabinos y maestros se pasaban la vida debatiendo sobre distintas interpretaciones de la ley. Los rabinos solían enseñar a través de oposiciones. Por un lado, lo que la gente conocía popularmente sobre la ley. Y por el otro, una forma más pura de entenderla. Pareciera que Jesús está haciendo exactamente lo mismo, pero el Señor va mucho más allá. Primero, porque los rabinos justificaban su propia interpretación a partir de lo que decía la escritura. Pero Jesús fundamenta su punto de vista en su autoridad personal. Y segundo, porque los rabinos oponían su interpretación a otra interpretación rabínica. Jamás comparaban su punto de vista con la ley misma. Jesús, por el contrario, no está reinterpretando la enseñanza de un rabino. No dice, vengo a contradecir lo que dijeron el rabino Gilel o el rabino Yamai. Jesús reinterpreta la ley misma. En resumen, el sermón del monte es mucho más que una enseñanza moral. Es, sobre todo, una afirmación cristológica. En el centro del mensaje de la ley y del reino de Dios, no encontramos un concepto. Encontramos a Jesús mismo. Puesto número 8. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Esta es una de esas frases que se presta a interpretaciones muy peligrosas. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús era un maestro de las palabras, un comunicador brillante que lograba cautivar la imaginación y la fe de su audiencia. Su mensaje ha seguido atrayendo y fascinando a millones de personas durante 2.000 años. Pero es importante entender el código de Jesús. No le gustaba hablar de manera llana, con un discurso científico o una retórica racionalista. Jesús era un gran contador de historias. Sabía cómo usar el lenguaje para transmitir verdades profundas de una manera que la gente nunca olvidaría. Y para lograr eso, a menudo usaba un recurso literario llamado hipérbole. En otras palabras, una exageración. A través de imágenes intensas y muy gráficas, Jesús graba a fuego los principios del reino de Dios. Hay un montón de hipérboles en los evangelios. Es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Una fe como un grano de mostaza puede mover una montaña gigante. Una persona que se concentra en los errores ajenos es como si tuviera una viga inmensa metida en el ojo. Resumiendo, más que una invitación a arrancarnos un ojo o una mano, estas hipérboles graban a fuego la urgencia e importancia de lo que Jesús quería decir. No por nada seguimos hablando de eso dos mil años después. Puesto número 7. La oveja, la moneda y el hijo perdido. Pocos capítulos de la Biblia se han predicado más que Lucas 15. Jesús cuenta tres historias parecidas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Nos encantan estas historias porque nos identificamos con ellas. Nos hemos sentido perdidos, pero hemos sido encontrados. Pero si miramos el pasaje con atención, es probable que estas historias tan tiernas nos provoquen un poco de inquietud o incomodidad. Lucas dice que Jesús estaba rodeado por dos grupos de personas. Por un lado, publicanos y pecadores. Y por el otro, fariseos y escribas, que criticaban a Jesús por ser demasiado indulgente. Este a los pecadores recibe y con ellos come, decían. Es precisamente en ese contexto que Jesús introduce las tres parábolas. El pastor que dejó a las 99 para rescatar a la oveja perdida. La mujer que pierde una moneda y cuando le encuentras una fiesta. Y el padre amoroso que recibe al hijo pródigo a pesar de que había hecho todo mal. Estas parábolas no están pensadas únicamente para los perdidos, o sea, los publicanos y pecadores. Sino sobre todo como una respuesta a los que no parecían perdidos, o sea, los fariseos y escribas. Imaginate la cara de los fariseos ante la injusticia de dejar a 99 ovejas fieles en medio del desierto para ir a buscar a la única que se portaba mal. Y peor aún, lo que les debe haber molestado escuchar que hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Jesús les está enseñando que Dios es como un pastor dedicado, una mujer responsable y un padre amoroso que no se cansa de buscar a los perdidos. Todo esto suena muy lindo, obviamente, pero si somos personas que buscamos agradar a Dios y nos esforzamos todos los días por ser buenos cristianos, en realidad nos parecemos más a las 99 que a la oveja perdida, más al hermano mayor que al pródigo. Esto no les gustó a los fariseos y probablemente también nos caiga un poco pesado a nosotros. En resumen, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo son un poco inquietantes porque llaman la atención a personas que creen gozar del favor de Dios. Pero es interesante que las parábolas no se quedan con un grupo y rechazan otro. Fijate que las tres historias terminan en fiesta. Y si somos como ese hermano mayor que trabajaba fielmente todos los días, bueno, nosotros también estamos invitados a la fiesta y sería una pena inmensa que nos la perdamos. Un evangelio sin alegría no es la buena noticia que Jesús vino a proponer. Puesto número 6 El buen pastor y los pastores malos. Seguimos en la misma temática y ahora con una declaración de Juan 10. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, el que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces, el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Generalmente asociamos este pasaje con la imagen tierna de Jesús como el buen pastor en el que podemos encontrar seguridad y protección. Y en un nivel eso obviamente es verdad. Pero cuando analizamos el pasaje, vemos que después de hoy y estas palabras de Jesús, la gente se enojó mucho. Incluso algunos decían que estaba loco y endemoniado. ¿Por qué reaccionaron así ante un mensaje de ternura? La clave para entender esta reacción se encuentra en que Jesús está trayendo al recuerdo una profecía de Ezequiel 34. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Usando la metáfora de los pastores y las ovejas, Ezequiel critica a los líderes de Israel por preocuparse más de sí mismos que de su rebaño. Los acusa de no cuidar a las ovejas débiles, enfermas o perdidas y de gobernar con mano dura y crueldad. Por eso, cuando Jesús afirma yo soy el buen pastor, está haciendo una clara distinción entre él y los líderes religiosos. Todos los que vinieron antes eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. La principal diferencia entre el buen pastor y los malos pastores es que el buen pastor da su vida por las ovejas. No las explota, no las abandona, no se aprovecha de ellas. Por eso, las ovejas reconocen la voz del buen pastor y lo siguen. Se sienten seguras bajo su cuidado. Resumiendo, el hecho de que Jesús sea el buen pastor es algo maravilloso, pero también es una llamada de atención. Cualquiera que no se comporte como el buen pastor es un pastor malo y las ovejas siempre deben preguntarse. ¿Estoy reconociendo en este rebaño la voz del buen pastor? Hola, soy el algoritmo de YouTube. Si te gusta este video y querés que lo siga recomendando, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete. También podés convertirte en Patreon. Aguante teología pop. Puesto número 5. Jesús calma la tormenta. Marcos nos cuenta la historia de una tormenta brutal que amenazaba con hundir la barca donde viajaban Jesús y los discípulos. El Señor dormía y los discípulos se asustaron, así que lo despertaron. Marcos nos dice que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Lo más habitual es interpretar esta orden de Jesús como lo que parece a simple vista. Una orden al viento y a las olas. O sea, un milagro meteorológico. Pero acá necesitamos entender la cultura donde vivía Jesús. Para el pueblo judío, las grandes extensiones de agua eran vistas como algo caótico, monstruoso, un lugar de peligro y oscuridad. Hay un montón de ejemplos de esto en la Biblia. En la creación, Dios divide y ordena las aguas. El castigo viene en Génesis a través de un diluvio. En el éxodo, Dios abre el mar milagrosamente para salvar a su pueblo. El mar es también donde habita una criatura monstruosa conocida como Leviatán. Las aguas eran vistas como un territorio hostil, caótico y misterioso. En medio de ese mar peligroso, Jesús duerme junto a sus discípulos. Es similar a la historia de Jonás, que dormía en medio de una tempestad. Pero a diferencia del profeta escapista, Jesús está en pleno control de la situación. Su orden es mucho más que un milagro meteorológico. Es una demostración de su poder sobre las fuerzas del mal. Por eso, los discípulos, al ver el milagro, responden, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y nos queda más clara la conexión entre tormenta y demonios cuando seguimos leyendo. Tanto Marcos como Mateo y Lucas ponen la calma de la tormenta justo antes del episodio de liberación del endemoniado gadareno. El mismo poder de Cristo que calmó las aguas libera a continuación al endemoniado y envía a los demonios a donde pertenecen, al abismo, el fondo del mar. En resumen, más que un milagro meteorológico, la calma del viento y las olas es una demostración del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal y la muerte. Puesto número 4. ¿Pobres o pobres en espíritu? Según el evangelio de Mateo, la primera bienaventuranza dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando vamos al evangelio de Lucas, leemos Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Esta diferencia entre los pobres en espíritu de Mateo y los pobres de Lucas ha llevado a que algunos entiendan dos líneas teológicas quizás incompatibles. Por un lado, la línea más espiritualista de Mateo, preocupada por cuestiones del cielo y por otro, la línea más liberacionista de Lucas, preocupada por cuestiones más de la tierra. Pero vamos de nuevo a meternos en la historia del pueblo judío. Estamos en una época de dominación de Roma y antes de los romanos había sido el periodo de dominación helenística. Durante esos tiempos difíciles, muchos judíos que se habían mantenido fieles a Yahvé atravesaron situaciones muy hostiles por parte de las autoridades extranjeras. Esta hostilidad los ponía a menudo en aprietos económicos. Por el contrario, otros judíos abandonaban su devoción y obediencia a Dios y abrazaban la cultura de sus invasores, lo que les ayudaba un montón a prosperar económicamente. Así fue como el término pobre se fue convirtiendo en una especie de código para describir a unos judíos que también eran pobres en espíritu. Eran temerosos de Dios, aunque eso les trajera problemas con los poderes de turno. Resumiendo, más que dos definiciones sin nada en común, Mateo y Lucas están describiendo desde dos ángulos diferentes una misma realidad. La necesidad de reconocer humildemente nuestra dependencia de Dios y confiar en su provisión y cuidado. Las personas que hacen esto son bienaventuradas. De ellas es el reino de Dios. Puesto número 3. Dar al César lo que es del César. Este es un pasaje que se ha interpretado de mil maneras, como una distinción entre las cosas terrenales y las divinas, como una acusación a la hipocresía de los fariseos, como una justificación de la separación iglesia y estado. Pero hoy quiero enfocarme en un aspecto que no se menciona mucho. En una ocasión fueron algunos fariseos y herodianos a tentar a Jesús con una pregunta sobre los tributos. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Dijo Jesús. Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Qué imagen tiene la moneda? Preguntó Jesús. La palabra imagen en griego se dice eikon. Es la misma palabra que la Biblia utiliza para describir a los seres humanos, que llevamos la eikon tuseu, la imagen de Dios. En otras palabras, el dinero le pertenece al César, porque tiene su eikon, su imagen. Pero los seres humanos llevamos la imagen de Dios, así que le pertenecemos a él. En resumen, aunque la respuesta de Jesús puede ayudarnos a pensar diferentes aspectos de la vida cristiana, su acento es fuertemente teológico. Es una invitación a entregarnos completamente a Dios, reconociendo que nuestra verdadera identidad y propósito están en él. Puesto número 2. La señal de Jonás. Cuando escucho la frase, la señal de Jonás, lo primero que se me viene a la cabeza son los tres días que el profeta estuvo en el vientre de un gran pez antes de ser expulsado y volver a la vida. Y a eso, por supuesto, lo puedo conectar directamente con la historia de Jesús. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. Pero la señal de Jonás es mucho más que el episodio del pez. Si seguimos leyendo nos encontramos con esta afirmación. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y lo mismo pasa con la reina de Saba, que había ido a escuchar humildemente a Salomón. Jonás era un profeta nacionalista que quería ver arder a los enemigos de su pueblo. Era un hombre religioso que sabía cómo separar los buenos de los malos. Dios lo mandó a predicar arrepentimiento a sus enemigos y estos, irónicamente, aceptaron su invitación. Como te imaginarás, Jonás no estaba para nada contento. La señal de Jonás nos recuerda que el perdón y la misericordia de Dios se ofrecen a personas que, según nuestras credenciales, no se lo merecen. Marginados, pecadores, despreciados. Contra todas las expectativas, Jesús dijo que esa gente se adelantaba a los líderes religiosos en su camino al reino de Dios. Quizás sus palabras apunten también a la dimensión global del reino de Dios. Una invitación que no se acaba en el pueblo judío, sino que alcanza a toda la tierra. Resumiendo, a una generación incrédula que no escucha las palabras de Jesús, se le da una única señal. Dios abre sus brazos a los que no deberían estar ahí, como la oveja perdida o el hijo pródigo. Quizás algo parecido esté sucediendo hoy. Dios sigue atrayendo a sí mismo a las personas más inesperadas, como pasó con los ninivitas, la reina del sur, los publicanos y pecadores. Si no nos damos por aludidos ante esa evidencia, quizás el Espíritu Santo no va a darnos ninguna otra señal. Puesto número uno. Los pobres siempre estarán entre nosotros. Vamos con la última. Marcos 14 nos cuenta una historia que sucedió poco antes de que Jesús fuera crucificado. Una mujer lo ungió con un frasco de perfume muy caro. Algunas personas que estaban ahí se enojaron y dijeron, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Pero la respuesta de Jesús, como solía suceder, dejó a sus críticos desconcertados. Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes. Y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes. Es una frase que muchas veces se ha usado como una especie de resignación ante la pobreza. Como siempre habrá pobres, no es mucho lo que se pueda o deba hacer. Conviene dedicarse a las cosas más espirituales, que son las que realmente importan. Pero el pasaje toma todo otro sentido cuando descubrimos que Jesús no pronunció esa frase de manera trivial. En realidad está citando el capítulo 15 de Deuteronomio, que habla sobre el jubileo, el año agradable. Un tiempo de celebración en Israel donde se perdonaban las deudas y se combatía la pobreza. Deuteronomio 15 dice No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. El texto invita a la generosidad con los necesitados y advierte contra una actitud tacaña. Y cierra con esta frase. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso, te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Este es el versículo del que habla Jesús. Cuando dice que siempre habrá pobres entre nosotros, no está sugeriendo que la pobreza es algo inevitable o que debemos ignorar. Por el contrario, en línea con la enseñanza de Deuteronomio, está enfatizando que la actitud de los creyentes ante la pobreza debe ser la generosidad. La mujer que derramó el perfume estaba preparando a Jesús para su sepultura. Y si a los críticos de Jesús realmente les importaban los pobres, la posibilidad de ser generosos seguía estando ahí. Y me parece muy interesante que los primeros cristianos aplicaron esta enseñanza de Jesús de una manera muy concreta. Hechos dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Cada vez que aparecía una necesidad, como las viudas de Hechos 6 o la hambruna de Hechos 11, era suplida por el amor, la generosidad y la responsabilidad de los hermanos y hermanas en la fe. En otras palabras, la iglesia estaba viviendo en pleno jubileo. El año agradable del Señor había llegado. Mark Twain dijo, A la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Ojalá no seas como los que se esconden atrás de los pasajes difíciles y te animes a caminar detrás de las pisadas del Maestro. Si te gustó aprender todo esto, te recomiendo el comentario al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles de Justo González. En la descripción te dejo el link de descarga y el de compra con descuento. Gracias a mis Patreons y gracias a vos por acompañarme hasta acá. Acá te dejo un video sobre poner la otra mejilla, acá otro sobre el discípulo amado y acá dos más, por las dudas. Nos vemos en el próximo episodio de Teología Pop.